Continuamos con los super chat que quedaron pendientes del martes 3 de marzo del 2020 y lo hacemos con Vane Mariposa que dice Doñita, ¿cuándo ya deja a la bullanga? Dice, ¿volveremos? Sigo con el juicio, mejorará mi economía José, 16 del 3 del 85, yo 16 del 7 del 89 Ya termina mi proceso, no me habla Dice, bueno, tranquila, tranquila A ver, Vane Mariposa, la vamos a apuntar aquí Para que, decirle a Doñita de tu caso, que ya termina tu proceso para hacerle un refuerzo Vane Mariposa, ¿cuándo deja a la bullanga? ¿Volveremos? Sigo con el juicio Bueno, nos habla de que él está sufriendo mucho con la bullanga Pero está siendo muy flexible, ¿ves? Los pilares, la bullanga y él Y él está cediendo mucho Está cediendo, está cediendo Como que se la viene bancando ¿Ves cómo las cartas te lo manejan? ¿Me entiendes? Cómo él ya está viendo todo triste, todo gris con esa bullanga Pero, por ahora, está flexible Por ahora, se lo está bancando Pero debes respirar, ¿eh? Porque él, sin ninguna duda, va a ver Y se va a dar cuenta De que El mundo de colores Es Para que esté al lado tuyo Que todo le va a salir bien Si está al lado tuyo Porque aquí nos dice Que él la está pasando mal Como te dije al principio Él está cediendo mucho Pero la está pasando mal Sigo con el juicio Mejorará mi economía Y mira cómo el poder superior Dice que la suerte está de tu lado Y que va a mejorar Esa economía Que en este momento Está como estancada, paralizada Pero va a mejorar Gracias al poder superior Y hablamos del proceso Por eso es que vamos A reforzar Ese proceso Vane Mariposa Te mando un cariño grande Para ti Lee M.M. Dice Mi desgraciado al fin me habló Pero no quiere volver conmigo Dice Va a terminar Volviendo ¿Cuándo? Él 10 del 2 del 94 Este acuario Yo sagitario Estoy Están funcionando Mis rituales Con él Bueno Lee M.M. Debes tener mucha fe En los rituales Y en el trabajo que haces No debes poner duda ¿Eh? Porque si estás dudando Si están llegando Ya Te aseguro Que no le van a llegar Entonces Esos rituales Esos trabajos que hiciste Debes volver A realizar Lee M.M. Bueno ¿Te habló? Sí Te habló Bueno Pero Como dices tú Él No quiere volver Pero No quiere volver Por ahora Porque no No es que no quiere volver No quiere ahora Ahora Volver quiere Y ¿Sabes por qué No quiere ahora? Por esto Lee M. Por esto No quiere volver Por su entorno Por su amistad Por la gente Que lo rodea Pero él O sea Si quiere volver Pero ahora no quiere Porque está saliendo Y está divirtiéndose Mucho con sus amigos ¿Eh? Por eso te digo Mira Estos obstáculos Se deben A que Debes cortar Con esas dudas Acerca de los trabajos Porque tú misma Te estás poniendo Los obstáculos ¿Ves? Debes cortar con eso Porque Esos trabajos Son muy fuertes ¿Qué más fuerte que un oso? ¿Conoces algo más fuerte que un oso? Así De fuerte Están tus trabajos Pero debes volver a realizarlo Porque Hay dudas Y cuando hay dudas No va a funcionar ¿Eh? Te mando un saludo grande Para ti Seguimos con Estefany Ana Berenice Marín Quezadas Que recién Dice una lectura Y ahora dice Doñita Refuerzo Por favor Él es mi profesor Ya ni me mira Gracias por responder A mi correo Bendiciones Ayúdame Por favor Algo fuerte Dice Estefany Ana Berenice Marín Quezada Bueno Estefany Que tranquila La lectura anterior Salió muy muy bonita Y le voy a decir A la doctrina Que pides ese refuerzo Sobre tu profesor Que ni te mira ¿Eh? Que bueno que pases Para comprobar Ahí Y corroborar Que la doctrina Responde Los correos Seguimos con Roxana Mariscal Dice Hola Decano Por favor Dígame Cuáles son Sus sentimientos Vamos a verlo Cuáles son sus sentimientos Vamos a sacar El oráculo De los ángeles De la Atlántida Atlántida Y pensamientos De José Armando Soruco Herbas De Leo Dio del 8 Hacia mí Géminis 18 Del 6 Del 83 Y que Intenciones Dice Volverá Volverá Y mirarme Si Me hicieron Brupería Bueno Roxana Mariscal Hay que saber Que nos dicen Los ángeles De la Atlántida Para ti Acerca de Cuáles son los sentimientos De José Armando Soruco Bueno Fuerza de voluntad Y misericordia Y esto está hablado A la protección Que tienes La misericordia Que te envuelve Y que debes tener Mucha fuerza de voluntad Mucho amor propio Porque tus sueños Se van a cumplir Debes enfocarte Más en ti misma ¿Ves? Como el arcanismo Dice Debes Confocarte más En ti misma En ti misma Debes tener Confianza en ti misma Porque sos una mujer Con mucha misericordia Y que vas a cumplir Esos sueños ¿Eh? Aún no me dijeron Los sentimientos De Armando ¿Eh? Bueno Y aquí me dicen Que más allá De lo que pueda llegar A decirte las cartas De los sentimientos Que debes seguir tu intuición ¿Eh? Debes seguir tu intuición ¿Eh? Debes seguir tu intuición Y nuevamente Y nuevamente te confirmo De que todo va a estar bien Vas a poder cumplir tus sueños Gracias a la misericordia Y gracias a que los ciclos planetarios Están alineados Para que todo te salga bien Pero es algo retiro Como te dije Anteriormente Debes comenzar a seguir tu intuición ¿Eh? Para así descubrir Cuáles son las intenciones De él ¿Eh? Y debes enfocarte En ti misma En ti misma En ti misma Debes enfocarte en ti misma No me sale Que hay brujería No hay brujería Y Y me sale de que El rival más grande Que tienes Es tu yo interior Entonces Debes tener confianza en ti misma Y te va a ayudar A que todo te salga Muy pero muy bonito ¿Eh? Roxana Mariscal Tiene la sabiduría La protección Todo Te mando un saludo grande Los ciclos planetarios alineados En la misericordia Saludos para ti Roxana Mariscal Luz Reyes Dice Hola por favor Dice Los sentimientos De Tonatiuh Dice Tiempo de regreso Estará Con Salad Y O Que lo une a ella A Salad Y La corren pronto Bueno Luz Reyes Son muchas consultas Muchas 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 Y muy dispersa Acerca de Los sentimientos De Tonatiuh Acerca de Salad Y si la corren Y si la corren Si no la corren Entonces vamos a ver Que es lo que nos quieren decir Los ángeles de la Atlantia ¿Eh? Para ti Vamos a ver ¿Eh? Meditación Bueno Por eso te digo Aquí Aquí me dicen Que estás muy Pero muy Estresada ¿Eh? Que no sabes Para donde disparar No sabes Estás Repleta de duda Y Que debes Tener confianza En ti mismo Y debes comenzar A hacer ejercicios De meditación Eso te va a ayudar A encontrarte Contigo misma ¿Eh? A relajarte ¿Eh? Debes Mira Serenidad Luz Reyes Como las cartas No me dejan mentirte Que debes relajarte Debes tranquilizarte No debes estar Tan agobiada Y tan Espechando los sentimientos De Tonatiuh Los tiempos de regreso Si te acosar ahí Que lo hubiera a ella Si la corren pronto ¿Eh? Tranquila Tranquila Que todo va a estar bien ¿Eh? La comunión Y la inspiración Bueno ¿Qué la une a ella? Eh Tú le estás preguntando Y yo te voy a responder Un posible embarazo Eso lo dice La comunión Hay Un posible Embarazo Y eso Es lo que lo está Uniendo En este momento ¿Eh? Y la corren pronto Inspiración E instrucción Bueno ¿Qué dice tu intuición? Tu intuición En este momento Dice que la correrá No te estoy diciendo Tus deseos Tu intuición Para mí Aquí las cartas Me dicen Que no la corren pronto Debes seguir Tu intuición Pero Las cartas Dicen que no la corren pronto Debes tener Más confianza Debes relajarte Y Meditación ¿Eh? Luz Te mando Un saludo Grande Muy grande Para ti Megabae Megabae Dice Doña Quiero saber Si conseguiré Empleo Nuevo Bueno Megabae Vamos a ver Si conseguirás Empleo Nuevo Vamos a ver Que nos dicen ¿Eh? Aquí El oráculo De los arcángeles ¿Eh? Vamos a ver Si conseguirás Ese empleo Nuevo Y bueno Libera tu espacio ¿Y eso qué quiere decir? Que comiences a prepararte Porque si Y te digo No tan solo vas a encontrar Un empleo nuevo Sino que ese empleo Te va a traer Mucha abundancia Y Me habla De que Es el momento De Crecer Es el momento Megabae De crecer ¿Ves? Arcángel Uriel El arcángel De la abundancia Te dice Valor Que ten valor Y defiende tus creencias Y a eso me refería Es el momento De crecer Debes tener valor Para emprender Un negocio Un negocio Que te ayude A ti A que vos Sea Tu propia Empresa Megabae Te lo aseguro Y fíjate Fíjate En el minuto Y en el segundo En el que te dije De que debes Hacer eso Y si no me equivoco Fue En 11 minutos 11 segundos 11-11 La apertura De portales Lo voy a revisar Al video Pero Eso es lo que sentí 11-11 En el momento Que te dije Que debes tener valor Por ti mismo Megabae Te mando un cariño Grande Seguimos Luna Bella Dice Cuando regresará Mi marido Y acepta Mis condiciones Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Luna Bella El oráculo De Lenormand Saqué para ti Para ver Si regresa Tu marido Y se acepta Tu condición Luna Bella A ver Que nos dicen Las cartas Bueno El oráculo De Lenormand Para ti Bueno Sorpresas Sorpresas Y Más claro El regreso Imposible Más claro Imposible Y si Por supuesto Que va a aceptar Tus condiciones Más claro Imposible Sorpresa Regreso Y El sol Dice Y confirma Que va a aceptar Tus condiciones Luna Bella Te mando Un saludo Grande Angiel Pastor Angiel Pastor Te preguntabas Por tu mensaje Miró todo lo que tuviste Que esperar Pero bueno Llegó el mensaje En el tercer vídeo Respondiendo A los super chat pendientes Del martes 3 Angiel Pastor Dice Doñita Me puede leer usted Uy No está la doñita Que pena Quisiera saber Que va a pasar Entre mi relación Y yo Y mi desgraciado Y yo Perdón El Sagitario Y yo virgo Consiento todo Estamos fatal Pero necesito saber Si con el bebé Cambiará Vendrá conmigo Bueno Ahí el pastor No está la doñita Pero te voy a hacer yo La lectura Con los ángeles Perdón Con el oráculo De la sabiduría Lamento mucho Que no esté la doñita Pero bueno Estoy yo Y bueno Las cartas Lo van a decir A ver El de Sagitario Bueno Bueno Mira Caos y conflicto Caos y conflicto Habla de la situación Actual En la que están fatal Están discutiendo Mucho Pero quiero decirte Que esas discusiones También se deben A que tú La traes La traes Con tus pensamientos Con tus pensamientos Y con algunas Cosas que dices Que no debes decir Que eso provoca Discusiones Entre ustedes Y el pastor Sos una mujer bendecida Tanto tú Como tu bebé Todo va a estar bien Entre ustedes Pero vamos a ver Si él cambiará Y regresará contigo Bueno Si Si Porque sale la sinfonía Inacabada Al lado del caos Si Va a cambiar Van a estar juntos Dar y recibir Vamos a ver la última carta Una mano amiga Y esto nos dice Que es lo que hay Que hacer Para que Estén juntos Y necesitamos De la doñita A y el pastor Necesitamos De esa mano Amiga A la doñita Por eso querías Tú que ella te haga la lectura Porque sentías eso Pero bueno Hay que recibir La mano amiga Bueno A ver A y el pastor Te voy a apuntar Aquí Y le voy a decir A doñita De todos modos Tú le puedes escribir A Evidente Gregoria Arroba Gmail Punto Com Para que te ayude En tu caso El único Meir De la doñita Luz Reyes De nuevo Luz Reyes ¿Cómo estás? Dice Todo mal Dice Se regresa A quienes Me han Hecho Daño Dice Víctor Y Sarai Me han Trabajado ¿Qué pasará Con ellos? Bueno Luz Reyes Vamos a ver Ahora ¿Qué nos dicen Las cartas? ¿Eh? ¿Qué pasará Con ellos? Vamos a ver ¿Qué ha pasado Con ese trabajo También Que te hicieron Víctor Y Sarai ¿Eh? Luz Reyes Bueno Casa Todo mal Se regresa A quienes Han hecho daño Y a esto se debe Él se debe Se regresa Influenciado Influenciado Por la familia ¿Eh? Por la familia Inclusive Te diría No sé si está En la familia Lo que te hicieron Daño Pero Luz Se comporta Como un niño ¿Eh? Se comporta Como un niño Se deja Influenciar Por eso Es que regresa A las personas Que te hicieron Que te hicieron Daño ¿Eh? ¿Ves? Como aparecen Obstáculos ¿Eh? Preguntas Sobre Víctor Y Sarai Que te han Trabajado Mira Él te ha Trabajado Sobre todo Víctor No tanto Sarai Pero quédate Tranquila Que todo Va a estar Bien Para ti Fundamentalmente Para ti Porque está El sol En el medio Y para ello Todo lo que te hicieron Le va a volver Eso lo dice el libro Todo lo que te hicieron Todo ese trabajo Le va a volver Y multiplicado Por 50 Luz Reyes Te mando Un saludo Grande Seguimos Con Danicita Dice Hola Mi doñita Una lectura General ¿Qué pasará Entre mi ex Y yo? Dice Él es Del 4 Del 1 Del 90 Y yo 2 Del 11 Del 92 2 de 11 El día de las almas Si no me equivoco Me da con qué casualidad Danicita Hola Bueno Lo que pides Es la lectura general A ver Qué pasará Con tu ex Y contigo Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Danicita Bueno Saludos celestial Paciencia Y Todo va bien Bueno Quiero que Que los ángeles Te están diciendo Que debes tener Un poquito de paciencia Que todo va a estar bien Pero para eso Necesitamos Esa ayuda Esa empujón De la venita Que te ayude A que tu ex Pueda regresar contigo Pero lo importante Es que el arcángel Jeremia Te dice Que todo va bien Y yo fiel Que debes tener paciencia Danicita Te mando un cariño grande Puedes escribirle Vidente Gregoria Arroba Gmail Punto com Para que ella Te ayude Aquí necesitamos Saludos celestial Rosa S Dice Cómo ve al narizón Del 79 Yo del 89 Bendiciones Muchas gracias Por su ayuda Hola Rosa S Gracias a ti Y vamos a ver A ese narizón Vamos a ver Qué nos dicen Las cartas Sobre S Narizón Del 79 Gracias por tus bendiciones Rosa S Vamos a ver Qué nos dicen El oráculo De la sabiduría Para ser justos Y Arrajatada Bueno Desde ya te digo Que aquí Nos dice Que el destino El destino Dice que ustedes Deben estar juntos Y eso va a ser Arrajatabla No hay con qué darlo Con qué verlo Por otros ojos Por eso ¿Por qué? Porque Eso es lo que se merecen Ambos Ambos Se merecen El uno Al otro Pero Hay que respetar Los ciclos Y a la ayuda De la doñita Hay que trabajar Esa es la verdad Eso es lo que te dicen Las cartas ¿Ves? Cómo se dice Que entre ustedes Están destinados Para estar juntos Para tener una vida Maravillosa Una nueva vida Entre ustedes Que tú La debes comenzar A crear La debes comenzar A imaginar En tu mente Todo lo bonito Porque el secreto Está en el poder De la creación En lo que nosotros Creamos Todo está En nuestra mente Si nosotros Pensamos cosas bonitas Vamos a traer cosas bonitas Si pensamos En cosas feas Esas cosas feas Van a aparecer Entonces Debes Comenzar A pensar En qué vida Quieres con el narizón ¿Eh? Viajando Compartiendo Disfrutando Comiendo Qué sé yo Yendo al teatro Haciendo las cosas Que ustedes quieren Porque ese es el secreto Debes imaginar Debes comenzar A crear Para que todo El universo Trabaje Para que todos Tus sueños Se hagan realidad Rosa S Te mando un saludo Muy grande Para ti Te mando un saludo